Yo creo que el partido contra Ramallo nos dejó demostrado que cuando el equipo está muy concentrado genera un fútbol muy ofensivo y peligroso para cualquier equipo, en especial lo que hizo Sarmiento en gran parte del primer tiempo y del segundo, me da la tranquilidad de saber que estamos a la altura de las circunstancias como para hacer un buen juego contra Cruzeff. Y lo hablamos con los muchachos, de que cuando un equipo juega muy bien y no gana, es porque algunas cosas, tal vez detalles, no están lo suficientemente incorporados como para sortear los obstáculos que presenta el partido. Entonces nosotros debemos asumir que la única manera de ganar que existe es haciendo bien los 90 minutos de juego, todo lo que está previsto y que se ha trabajado en la semana. Nosotros tuvimos algunos errores contra Ramallo, pero el equipo ha venido mejorando, ha jugado con los dos equipos que van punteros y dio muestras de que en todo momento pudo ganar los partidos y ambos juegos los terminó empatados. Creo que estamos bien, hemos avanzado y corregido muchas cosas y cuando los equipos son parejos y uno ataca y tiene el arco rival metido en la cabeza, a veces se dejan espacios que si no lo sabes custodiar como corresponde y no tener una densidad defensiva buena y una organización defensiva rápida, estos errores se pagan caro. Pero nosotros no vamos a abandonar la idea de juego, simplemente vamos a corregir nuestra organización defensiva cuando el equipo ataque, de manera tal de que algunos errores de los que tuvimos no se vuelvan a cometer. Bueno, las variantes están orientadas entre Pansardi y Gallardo, puede ser Ibañez por verlo y verlo también jugando sobre la punta derecha, pero bueno, lo estamos analizando. De todas formas, nosotros conocemos bien a Crucero, hemos jugado varias veces en la Copa y en la fase anterior, sabemos que tiene un muy buen entrenador y que es un equipo peligroso y ya hemos trabajado en la semana la forma en la que vamos a jugarle y bueno, creemos que con las variantes que vamos a hacer vamos a tener un equipo competitivo y en cuanto a la mala suerte de las lesiones, sí, es cierto, pero bueno, por suerte está muy clara la evolución de Maxi Gauto y también de Pierrut y esto puede ser que al corto plazo lo podamos volver a tener y creo que Horacio Orsan, que también viene recuperándose, va a estar para la próxima semana y podemos contar con él para lo que va de esta fase o la que se iniciará próximamente. Gracias por ver el video.